Super Mario RPG Super Mario RPG Fue uno de los primeros juegos que he jugado y uno de mis favoritos Y por qué no analizarlo y encontrar sus contenidos ocultos Sus ideas iniciales y conceptuales o cosas que se dejaron en el tintero Hoy día analizaremos los contenidos beta y no usados a pedidos de muchos usuarios en Super Mario RPG Empecemos Para empezar con este juego En los códigos tenemos multitud de enemigos que no fueron usados en la versión final del juego Baba Yaga Supuestamente este iba a ser un jefe al que nos enfrentaríamos en algún momento del juego Pero fue descartado en la versión final Pequeña planta piraña Este enemigo se aparece en la versión final Pero nunca se puede combatir con él Ya que solo te quita monedas Existen los códigos Y si se preguntan en qué lugar aparece Aquí les dejo la imagen Creepo Rigbit Arlequin Juju Lumbler Mastablasta Piledriver Piledriver body Purplevamut Radish Super Spique Juju 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 Todos estos fueron quitados en la versión final Y también como extra tenemos a este enemigo sin terminar Que es como una especie de código de barras No se ustedes pero esto me recuerda a mi signo de Pokémon Quizás es su primo lejano Juju El menú de bug de Super Mario RPG Activando el siguiente código en la opción GameShark de tu emulador En cualquier batalla teniendo activado el código apretando el botón Start Activamos este complejo menú donde podremos cambiar la música y hasta poder pelear con los anteriores enemigos ya mencionados Es muy divertido explorar este juego Al igual que el menú también tenemos esta habitación de bug Donde podremos ir a cualquier parte del mapa con el siguiente código GameShark Escenas eliminadas Estas siguientes escenas han sido eliminadas y no se pueden ver en la versión final Gracias al menú de bug se pueden ver Aquí les dejaré el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer son unas escenas alternas de PH En la torre de Buster Ahora ítems no usados Tenemos unas series de bombas no usadas Todas esas bombas han sido usadas para testear los daños del juego Bomba hace un daño de 255 al enemigo La debug bomb daña 255 a todos los enemigos Y las demás bombas hacen un estado alterado dependiendo de su nombre Secret Game Secret Game es la versión del inventario del juego que nos da el TOA Al igual que los demás martillos existe una coloración celeste que nunca ha sido usada Podría ser que en un principio pensaban hacer una versión de martillo de hielo Gráficos no usados Tenemos estas especie de tuberías muy pequeñas Que iban pegadas a las paredes Gracias al editor de Super Mario RPG Podrían haber sido acomodadas así Pero no se usaron Tenemos estos extraños símbolos Descartados en la versión final Pero se han visto que en la versión temprana se han usado Ya que en una preview del juego se los puede ver Podremos ver una versión temprana del escenario de batalla Finalmente En uno de los trailers tempranos podremos ver a Luigi En una de las escenas Eso quiere decir que en un principio estaba planeado que aparezca este personaje Pero en la versión final No hay un rastro de Luigi en el juego Bueno eso ha sido todo por este video Pueden recomendarme de que videojuego puedo analizar Estaré tomando en cuenta sus opiniones Aunque quizás demore en hacerlos Hasta luego amigos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!